¡Muy buenas a todos! Gente, ¿cómo estáis? Twenty cierra sus puertas. Para los que no sepáis que es Twenty porque no seáis de España o simplemente nunca hayáis tenido una cuenta de Twenty aún viviendo en España, os lo voy a contar. En 2006 todo comenzó. Twenty era una red social muy parecida a Facebook por la cual tú entrabas, ingresabas, podías subir fotos, tenías un chat para hablar con los amigos y te podían enviar mensajes privados, había eventos, todo tipo de cosas. Su apogeo llegó entre 2009 y 2013. Fue una época en la que todo el mundo en España hablaba de tener Twenty. Era increíble, ¿no? Si no tenías Twenty eras un apestado social. De hecho se accedía a Twenty por invitación, no podías crearte al principio una cuenta propia. Entonces era como todo muy exclusivo y la gente que estaba en Twenty era ¡Oh, Dios mío, tengo una cuenta de Twenty! Ahí todos conocemos los tipos de personas que había, como la gente que subía en el baño fotos cutres de cojones. Yo soy Kani, 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 Kani. Yo soy Kani, 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 Kani. Yo soy Kani. Y lo mejor de todo esto es que había gente incluso que se hacía las fotos con cámaras de la hostia. O sea, imagínate comprarte un Ferrari para pasearlo por un vertedero. Es lo mismo. Luego tenemos el tipo de persona que compartía todo lo que estaba haciendo en su estado de Twenty. ¿Qué era el estado de Twenty? Pues era como en Facebook, el estado de Facebook, ¿no? Que dices, hoy estoy comiendo, hoy me encuentro... Lo típico, ¿no? Pues teníamos el típico siempre que lo compartía. Todo lo que hacía lo ponía ahí. ¡Oh, oh, oh! Me estoy duchando. ¡Oh, oh! Se ha jodido el móvil. ¡Y me ha trabado un ojo! ¡Estoy cagando! ¡Oh, oh! Lo comparto todo. ¡Oh, oh! No vuelve a funcionar la mierda del móvil. Y a día de hoy esta gente sigue activa en otras redes sociales. Se han ido a Twitter o a Instagram, donde siguen compartiendo sus cosas a cada segundo y a cada minuto. En Twitter pueden compartir, darle rienda suelta con 140 caracteres, contarle su vida al resto de la humanidad, aunque no le importe a la gente. Muy unido a este grupo de gente tenemos al tipo de persona que comparten por foto todo. Absolutamente todo. Y cuando digo todo, es todo. Incluso cuando se van de vacaciones, suben la foto y lo ponen, ¿no? Queridos ladrones, hoy me voy a Gandía de vacaciones con mis amigos. Dejo la casa sola durante una semana. Hay debajo del felpú de una llave por si os causa mucha molestia forzar la cerradura. Atentamente, Jonathan. ¡Joder, tío! ¡No funciona! A ver qué hora es. Ha terminado en viernes a Jaime Primo. Estos, al igual que los anteriores, se han mudado a Instagram, Twitter o tenían ya una cuenta en Facebook. Todo el mundo pensó que Facebook iba a morir. Y era así. De hecho, estaban cayendo en picado Facebook. Pero tras unos movimientos tácticos de la compañía y de Max Zuckerberg, al final Facebook volvió a remontar. De hecho, Facebook compró, como sabemos todos, hace muy poquito, hace unos meses, hace medio año, cosa así, WhatsApp. Y gracias a que compró WhatsApp, pues pudo ganar fuerza de nuevo, subir, remontar económicamente y no caer en picado. Además, llegaron Instagram y Twitter con unos servicios donde podías subir imágenes, compartir lo que estabas haciendo y desbancaron totalmente a Twenty. Twenty ya en 2013 contaba con 15 millones de usuarios, que era su máximo momento de apogeo. Y decidió expandirse a otros países de América Latina como Argentina, Perú, México o incluso Ecuador. Pese a que Telefónica compró parte de Twenty. Y Twenty se convirtió también, aparte de una red social, en una compañía móvil ligada a Telefónica, donde te daba buenas ofertas de Internet, de teléfono. El caso es que, al final, acabó cayendo. Los usuarios empezaron a dejar de utilizar Twenty. Y es que todo lo que sube baja. Y Twenty ha durado exactamente 10 años. Al no saber adaptarse y luchar contra sus competidores innovando, al final ha acabado cayendo en picado y engullido por la competencia. Otra de las causas, quizás, del hundimiento de Twenty era su nivel que iba solo a nivel de España. Aunque sabemos que en 2013 se expandió a América Latina, fue ya demasiado tarde, ya que en 2013 entraron también Instagram y Twitter estaba mucho antes. Entonces, estas entradas empezaron a minar la popularidad de Twenty. Para muchos, es un alivio que Twenty cierre sus puertas, ya que perderá muchísimas imágenes y fotos embarazosas que querían eliminar. Pero para gente como yo, por ejemplo, que yo tenía más de 2.000 imágenes ahí, va a ser bastante complicado descargarlas todas. De hecho, Twenty va a desarrollar una aplicación para la descarga de las imágenes. Pero vamos, si buscáis en Internet, hay aplicaciones donde podéis descargarlas perfectamente. Twenty es un claro ejemplo de que con el tiempo las modas o se renuevan o desaparecen. El hecho de que se convirtiese en una operadora de teléfonos aparte de red social, creo que le dio poder por un lado, pero le quitó esencia por otro. Entonces, le dio poder económico, eso es cierto, pero hizo que fuese perdiendo fuelle con el tiempo y aparte el no haberse expandido antes a nivel internacional hizo que perdiese muchísimos usuarios. Usuarios potenciales que podía haber ganado en un montón de países y que no los ganó por no haberse lanzado antes. ¿Os acordáis de Messenger? Pobrecillo, ¿qué habrá sido de él? En fin, veremos qué redes sociales surgen en el futuro y qué sucederá al final. Si Instagram, Twitter y el resto de redes sociales se mantienen o por ende acaban desapareciendo como ha sucedido con Twenty. También sucede en YouTube. En YouTube o te renuevas o desapareces. Es decir, si tú estás produciendo un contenido que a la gente le gusta pero llega un momento que se cansan tienes que renovarte. Es como los gameplays. Yo creo que los gameplays ahora tienen un público importante pero llegará un tiempo que los gameplays van a desaparecer del interés de la gente. La gente va a comprarse los videojuegos en vez de estar bien. Habrá, todavía habrá usuarios constantes, ¿no? Que lo vean. Pero irá cayendo la audiencia y la gente volverá o hará otro tipo de contenido. Muchas veces sucede, ¿no? O te renuevas o desapareces. Hemos visto, por ejemplo, el caso de YouTubers como DrossRothSank. Dross al principio hacía críticas, hacía blogs, hacía... Era un troll, ¿no? Era un troll en potencia. Y que decidió un día, un día hizo un video de misterio, tuvo éxito y cambió ese tema totalmente. Arriesgó y ganó. Muchas veces también puedes arriesgar y perder, ¿no? Pero en este caso el que no arriesga no gana. En definitiva, Twenty ha sido el claro ejemplo de cómo hay que hacer las cosas en el principio, es decir, estaba bien hecha la empresa, estaba todo bien organizado, pero luego no supo competir, no supo innovar y por supuesto no supo expandirse. O te renuevas o mueres. Este mundo es así y cada vez vamos más rápido con las tecnologías. Llegará un día que las redes sociales o los inventos que se produzcan, cualquier tecnología, en vez de tener una vida útil de 10 años, duren menos de 10 años, duren cada 3 años o menos. Y ya está sucediendo con los móviles. Los móviles a la gente le suele durar 3 años o muchísimo menos. Gente que se lo renueva cada año, es una locura, ¿no? Espero que os haya gustado el video le deis a like. Si no estáis suscritos a mi canal, os suscribáis. Un saludo a todos y hasta la próxima. Hoy vamos a preparar croquetas de cocido. Los ingredientes que necesitamos son 100 gramos de mantequilla, 300 gramos de pollo, 800 mililitros de caldo de cocido, 100 gramos de harina,